Buenas tardes a todos los socios aquí presentes, simpatizantes, amigas, amigos todos del Ateneo Escurialense. Os damos nuevamente las gracias por vuestra asistencia online en esta fría tarde del jueves 3 de diciembre a la siguiente presentación de nuestra temporada 2020-2021. Tenemos que contaros también que ha habido un pequeño cambio en nuestra programación de la semana y es que continuaremos ahora con la segunda parte de la magnífica conferencia que sobre historia de la economía nos quedó pendiente la vez anterior. En esta línea la conferencia de esta tarde que presentamos y disfrutaremos hoy como continuación a nuestra conferencia inaugural tratará y desarrollará en esta ocasión el tema de economistas españoles en el siglo XVI, la escuela de Salamanca. Nuestro ponente igualmente es Miguel Ángel Ramos Lázaro al que muchos de vosotros ya conocéis y otros tendréis el placer de conocer esta tarde y de quien paso a contaros un breve resumen de su currículum y que es el siguiente. Miguel Ángel Ramos Lázaro nace en Salamanca en el año 1942. Titulaciones y ejercicio profesional aparejador y economista. Para este tema hay que dejar apuntado que la historia ha sido de su interés desde el bachillerato en los años 50. Ha profundizado en la historia de la arquitectura y en la historia de los hechos económicos y del pensamiento económico. Como consecuencia de esta afición y de ser seguidor de Ortega y Gasset tiene en cuenta que el estudio de la historia sirve como una aplicación práctica en el momento para resolver los problemas sociales y de comportamiento humano. En la facultad de económicas ha estudiado con Gonzalo Ánez que fue nombrado presidente de la Real Academia de la Historia y sus discípulos así como Velarde y sobre todo con José Luis García Delgado de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Con todos ellos ha aprendido a reconocer a la historiografía como el laboratorio de los hechos sociales. Esto último le ha llevado a estudiar la filosofía de la historia que es otra de las ciencias sociales. En concreto ha seguido las ideas de Robin George Collingwood que analiza cómo deben entenderse los acontecimientos humanos a lo largo de los miles de años que abarca la historia escrita. En cualquier caso no considera la historia con mayúsculas como determinista en ningún caso lo cual ha aprendido de Karl Popper y en consecuencia no cree en el materialismo histórico de Marx ni en ningún autor que afirme que la historia os juzgará. La historia tiene en cuanto sirve la utilidad para que los humanos aprendan de sus errores. Así pues sin más premisas cedo ya la palabra a nuestro ponente Miguel Ángel Ramos Lázaro y economistas españoles en el siglo XVI la escuela de Salamanca. Cuando quieras Miguel Ángel te escuchamos. Bueno pues muchas gracias por la presentación y ya ya sabéis mis ideas más o menos todos porque casi os conozco a todos en realidad has dicho que es la segunda parte de la de la conferencia de la economía del siglo XVI aquello era la introducción porque esto va a ser la primera parte de la escuela de Salamanca quiere decirse que esto continuará continuará porque y estoy preparándolo hombre yo yo quería haberlo refundido todo en una sola en una sola conferencia en la escuela de Salamanca en una sola pero dada la 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 ocasión que se ha presentado y tal como eso pues voy a desarrollar la parte que ya tenía que ya tenía preparada no o sea luego ya en otro momento pues daremos otra otra segunda parte. Yo me acuerdo que en una de las charlas que en una de las charlas que nos dio Ángel Mazo ahí abajo se hablaba que cuando no tenía cuando no tenía nada o sea preparado decía él él siempre tiene también algo preparado pues dice que él ser él recurría a las tres palabras de estos logos y patos que quiere decir pues que es el ser el tratado luego eso como se trata lo que vamos de lo que vamos a hablar y las motivaciones que aquellos que pertenece que que figuraban allí las motivaciones nuestras desde luego casi son motivaciones mías porque yo creo que creo que creo que es que esta parte de la historia está relativamente abandonada en la en la en la docencia que quitando claro en los especialistas que hay tanto en la rama de historia en las facultades de historia hay grandes especialistas que son especialistas verdaderos de este tema como en la como en la rama de economía porque en economía hay una asignatura que es historia de la asignatura es una especialidad más que una una asignatura es una especialidad que se llama historia de la economía y de las ideas económicas entonces decía ángel dice dos patos y logos y ya a partir de aquí pues yo me tomo la misma palabra y lo utilizaré en esta charla así es que lo primero que voy a hacer es lo de compartir pantalla que la compartir pantalla donde tenía que dar en lo verde no abajo en compartir pantalla esta vez me ha salido bien perfecto a ver compartir y ya empiezo desde el principio a ver si se me pone ya bueno ya veis que el título acabo poniendo primera parte el título de este este economista español del siglo XVI es porque quizá mucha gente no sabía que en tiempos de Felipe II sobre todo inclusive antes pero sobre todo en tiempos de Felipe II había una escuela de economistas muy importante esa escuela de economistas es residió y se fundó en Salamanca ahora vamos a ver yo recordáis este esquema que saqué en el que de lo que hablo es de moral del comportamiento de la sociedad y de las tres partes de en las que la filosofía moral del comportamiento de la sociedad están divididas que es la ética la política y la economía yo voy a hablar de economía pero indudablemente en esta charla sobre todo voy a hablar de ética y de valores porque en aquellos tiempos la escuela de Salamanca va a ser una de las vamos yo creo que es la primera escuela en el mundo que se propone establecer y desarrollar los valores que en economía se debe llevar a la práctica para vivir dentro de la sociedad yo estas estas líneas de de aquí abajo amarillas que son las prácticas que se que se derivan de las tres de las tres ramas que he dicho ética política y economía bien en la primera noticia es que en españa tardamos en en enterarnos de las cosas la primera noticia que se tiene de la decir de esta escuela vamos no es la no digo la noticia en los tiempos modernos no quiero decir y esto estoy hablando de del siglo 20 10 posiblemente iríamos al siglo 19 antes en el siglo 18 o quizá vamos si que hubo gente que trató el tema de la escuela de salamanca aquí en españa pero en el 19 absolutamente no y en el 20 y en el siglo 20 son muy poca gente las que van a españoles los que van a tratar el tema esto el primero que lo trata es este el señor josé larrat josé larrat que fue abogado abogado de la rama de que estudiaba todo ya sabéis que en aquellos tiempos todavía no existía la facultad de económicas y entonces era de la facultad de derecho donde salían los economistas que había en españa este señor fue uno de los primeros economistas y además fue discípulo también de flores de lemus como ya os he dicho siempre que flores de lemus es el el económico sea la base de la economía moderna en españa bien pues este en un discurso en el discurso de entrada en la en la real academia de ciencias morales y políticas pues defendió la época del mercantilismo en castilla y en ella cita y defiende la existencia de la escuela de manca como tal escuela decir podías haber pensado que había personajes pero no es que además de haber personajes que estudiaban los temas estos es que había una escuela en una escuela que estaba fundada o sea se fundamentaba en unos principios pues pues comunes entre todos los investigadores en en el mundo o sea en el resto del mundo en estos siglos 19 y 20 también porque ya hablaré en la próxima que de de esto ya hablaré de la influencia de la escuela de salamanca en el resto de la economía mundial de los análisis de economía mundial en el siglo 17 y 18 que es a los que me refaire a los que me referiré en la próxima charla pero en el siglo 19 en el siglo 20 españa estaba menospreciada por todo por todos los analistas de cualquier cosa pero hay un gran economista es su son peter no me acuerdo cómo era john a son peter es austríaco en su en una obra que escribe en 1954 es una obra extensísima que hace la historia del análisis económico en el mundo desde los principios hasta los tiempos en que en que en que es curioso que va a ser que sea que sea austríaco y es que porque en cierto modo las ideas de los economistas de la escuela de salamanca surgen en en tiempo de los asburgo y los asburgo están en españa están en españa y están en austria y va a haber mucha de este o sea mucho se va a toque se va a tomar mucho en austria todas las historias y el conocimiento de nuestra historia dice pero sin embargo la que realmente nos va a dar el impulso ya definitivo este he dicho que su peter lo cita en la escuela de salamanca en la historia de ese análisis económico tiene un capítulo entero dentro del libro serán a lo mejor cinco páginas nada más lo que él trata pero ya no ya no se está metiendo dentro de la historia del análisis económico mundial pero luego después esta señora que es una una historiadora economista inglesa marjorie grace hatkinson quien realiza la obra más detallada de la misma o sea de la escuela de salamanca en su obra de school of salamanca en 1952 que escribe un libro un libro que es el que del que podemos arrancar para luego después ir viendo todos los análisis que se han ido estudiando porque ella va a descubrirnos la cantidad de libros que escribieron todos estos profesionales que vamos a ver y que están en todos los archivos de españa archivos de españa archivos históricos en simancas en la aquí en el monasterio del escorial también y y sobre todo hay gran cantidad de archivos en américa en américa van a tener una gran influencia la escuela de salamanca como lo vamos a ver ahora con el desde el desarrollo de la charla este libro lo escribe en 1952 y podemos decir que arrancaríamos de todo eso es esta señora que vemos aquí fijaros que el libro que estoy refiriéndome es este de school of salamanca 1952 pero ella tiene otro publicado que es el pensamiento económico en españa desde 1177 a 1740 quiere decirse que ella es una hispanista como hay ya sabéis que el tanto en inglaterra como en eeuu en eeuu hay unas ramas dentro de la universidad de hispanistas que estudian la historia de españa y la estudian bastante mejor que los hispanistas que hay en españa en fin todo esto son economistas de la escuela de salamanca relacionados de una otra forma está citada en un en una obra colectiva en un en una obra colectiva no claro vosotros no lo vais a ver luego lo veo los señor del de fuentes quintana escribe un vamos promueve una una edición de diez libros que estudian la economía y economistas españoles a lo largo de toda la historia son diez tomos de de mil mil y pico páginas cada una y es hay un tomo concreto que está estudiando todo esto sea es es recopilador en de cantidad de obras de otros economistas quiero decir que aquí hay gran o sea hay materia suficiente de estudio para seguir estudiando en el futuro fijaros que hay unos que están en el centro de en el centro tiene francisco de victoria y ahora hablaré de francisco de victoria y luego después tiene algunos que son los más señalados dentro de la escuela y más podrían decirse más centrales en toda la martín azquilicueta por ejemplo es aquí es aquí en españa donde más donde más va a influir pero tenemos a este otro señor que es tomás de mercado y es donde más va a influir va a ser en américa quiere decirse que toda esta escuela aquí entre todo este grupo de gente son estudiosos del área de la economía desde el punto de vista ético moral todos son escolásticos han recuperado la escolástica antigua de vamos de aristóteles primero y luego después de santo tomás de aquino y van a ir partiendo de esa de esas más qué ocurre podríamos decir por qué toda esta escuela y por qué esa cantidad de gente empieza a estudiar todo toda esa serie de hechos y de actuaciones de la sociedad pues porque hay un fenómeno fundamental que nosotros del siglo XX le damos poca importancia en el sentido de que decimos sí eso está ahí claro pero el hecho de que se descubriese toda una gran un gran territorio cuando europa era tan chiquitito como esto y que en ese momento se descubra todo un gran territorio y un mundo que se abre totalmente nuevo en todo en todo porque se abre se abre nuevo en el transporte se abre nuevo las comunicaciones se abre nuevo en las relaciones con las distintas sociedades y se abre nuevo con otros pueblos aquí he emitido el dibujo que tenía el hijo de Colón para saber esto representa la línea está horizontal representa el Ecuador y el concepto que él tenía de las nuevas tierras el concepto que tenía el hijo de Colón pues era simplemente las antillas y un poquito aquí de tierra y se suponía que había una tierra más grande por debajo esta tierra más grande por debajo no está aquí como está en este dibujo de Hernando de Colón pero sí está aquí abajo este hecho es el que determina por así decirlo una revolución o revisión o reconocimiento o modificación de todos los conceptos históricos y sociales ¿por qué? porque hay una modificación del espacio geográfico mundial importantísimo y aquí este es uno de los historiadores españoles Ramón Carrande ya os hablé el otro día y además me parece que puse esta misma esta misma transparencia pero es que quería volver a ponerla porque con la segunda frase es la segunda frase la que me importa dice la causa de la elevación de los precios de todos los bienes está hablando desde está hablando desde Europa la causa está en la mucha plata y oro que de las indias venían estas palabras de López de Gómaran vienen siendo citadas ahora hasta la salida pero además de esta y en la misma época el rey Felipe II que siendo regente todavía no había todavía vivía su padre no se había muerto dijo muy poco antes en el 54 podría cesar lo que se trae de las indias y venir a valer mucho más la moneda esto es uno de los temas fundamentales que van a estudiar la escuela de Salamanca entre otros y que nos va a dar pie para saber por qué la economía ha cambiado rotundamente en estos 500 años porque es empieza lo que se llama el mercantilismo en las relaciones comerciales y empieza la inflación como consecuencia de la abundancia de la abundancia de moneda al llegar el oro a Europa empieza a haber tanto dinero que dices y qué hago yo con tanto dinero es importante porque ya lo veríamos casi lo veríamos en la otra parte que voy a decir pero hoy también lo trataré la importancia de la cantidad de dinero con relación a los niveles de producción que existen en un momento determinado partiría de aquí y entonces bueno circunstancias que había internas en aquellos momentos por qué Castilla dice por qué Castilla pues porque hay un florecimiento del capital mercantil antes inclusive de la llegada del descubrimiento de América pero sobre todo después del descubrimiento de América hay un florecimiento de capital mercantil hay un desarrollo económico muy importante en Castilla que es el de la mesta y el mercado de la lana que es el que comercia con todo el resto de Europa a través de toda la lana y los tejidos y del que se... esto ya lo dije ya el otro día pero bueno el crecimiento de las ciudades y su abastecimiento si la gente viene a vivir a las ciudades pero en las ciudades no se produce pues entonces hay que abastecer las ciudades es un fenómeno que sigue existiendo hoy en día como problema y en el mundo rural se produce una expansión agraria con motivo de todo este mercantilismo y de las demandas del mercado pues los agricultores también quieren explotar más tierras de las que hasta entonces estaban explotando eso en cuanto al mercado en el mercado rural y luego en cuanto al mercado exterior pues serían importantes las ferias y dinero político que nos... que va a influir también en todo esto Bien, esto luego lo llevo un poco a decir cuando cualquier teoría, cualquier ciencia que se precie pues se basa en buscar la causa y los efectos de todos los fenómenos exteriores, no de causa Aquí estoy hablando de causas y los efectos iremos viendo luego después Explotación, causas, explotación de las minas de oro y plata en América Otra de las causas, el monopolio del comercio desde Sevilla y la casa de contratación Todo esto va a modificar también mucho el comercio y la forma de cómo se realiza el comercio desde el momento que estableces un monopolio en una sola ciudad El comercio interior, bueno lo he dicho en la anterior, en la presencia, en la fotografía anterior Y en el comercio exterior, la salida, el comercio interior, el abastecimiento de los territorios incorporados a la corona de Castilla Dice, aquí hemos descubierto un nuevo mundo y se ha abierto un nuevo territorio y se ha abierto un nuevo mercado Pero allí hay que abastecer Hay que contar también con qué ellos, qué producían y cómo trabajaban Creo que este tema, este tema es merecedor O sea, esto que estoy hablando aquí, este tercero es merecedor en cuanto a efecto en el futuro Pero ese futuro va a ser del siglo XVII, siglo XVIII y siglo XIX Va a ser la calidad o cualidad o como queráis llamarlo Del tipo de colonización que se establece en América O sea, en América había el mestizaje entre los españoles y los indios Había indios y había huachupines, que es como lo llamaban a los españoles Que no estaban casados con ningún, o mezclados con ninguna otra de las razas Eso, a la distancia que está América de España Con una corona o con un tipo de reinados absolutamente arruinados desde el principio Y como consecuencia del descubrimiento Pues va a ser difícil que los españoles gobiernen aquellas tierras Entonces van a ser los americanos los que se van a gobernar ellos mismos El tipo de, o sea, el desarrollo y la colonización y lo que nosotros le dimos Fue iniciar una cosa que luego después ellos han desarrollado Esto merecería la pena estudiarse en alguna otra ponencia Sobre todo relacionado al siglo XVII y XVIII Para saber por qué los americanos son americanos Que lo de la guerra, o sea, las guerras de independencia Más que guerras de independencia Fue unas guerras entre las distintas castas o aristocracias O gente de allí, de la tierra Porque el contacto con España lo tenían muy difícil Era muy difícil llegar con armadas suficientes allí Bien, y en cuanto al comercio exterior ¿Qué ocurre? Pues al llegar tanto oro aquí a España Se va a producir la inflación Que luego después veremos por qué Y esa inflación va a dejar de que en España se produzca suficiente Y compremos nosotros al exterior Esto sumado a lo que vimos en la otra charla De toda la crisis de las monarquías Que con todos los créditos que hicieron para pagar los ejércitos en las guerras de Europa Pues hicieron que saliera todo el oro Y entonces es lo que digo yo aquí Con el comercio exterior Que sale todo el oro al resto de Europa Fijaros hasta qué extremo Que nosotros que vendíamos ganas y tejidos A toda Europa Resulta que al final tenemos que comprar los tejidos de Europa Y esos tejidos hay que pagarlos con oro Bien, pues a base El sitio donde se va a producir Decimos La escuela de Salamanca Se va a producir en la Universidad de Salamanca Pero no en la Universidad Antigua y clásica de Salamanca Que ahora sacaré la foto Sino se va a producir en esta universidad Que es la Universidad de los Domínicos Esta fachada por descontado no existía entonces Porque esta fachada es Plateresca y se construyó después Pero está aquí Tenemos la entrada al claustro De la antigua Universidad de los Domínicos de Salamanca Los que vais Bueno, hay algunos que sois de Salamanca Pero los que habéis, todos habéis ido a Salamanca Pues está, según entrar de Madrid La carretera pasa por aquí Y aquí a la izquierda Esto a la derecha Tenemos todo esto Y esta es la figura clave Que aparece en primer plano La figura clave que aparece en primer plano Es el padre Francisco de Vitoria Francisco de Vitoria Aquí esta universidad Es Universidad de los Domínicos De la Orden de los Domínicos Y Francisco de Vitoria Es prior de la Orden de los Domínicos En aquellos tiempos Pues él va a ser el fundador De la escuela de Salamanca Y va a ser fundador Fijaros que aquí en Madrid Existe la facultad Francisco de Vitoria La facultad Francisco de Vitoria Es de derecho fundamentalmente ¿Pero por qué? Porque él, Francisco de Vitoria Va a ser el que va a arrancar A estudiar todas las leyes De esas relaciones económicos, sociales De aquellos tiempos A partir de la escolástica De Santo Tomás de Aquino Y de la escolástica de Aristóteles Entonces es a partir de las leyes Y dice él De la ley natural La ley natural como base De todas las leyes Y que luego después Van a utilizarse En todas las relaciones Este es un cuadro moderno De Francisco de Vitoria Pero bueno Nos da una idea Que él se imaginó No sé si él Ahora no me acuerdo Quién era el pintor Pero vamos Es de principios de A mediados de La sextatoria Así que él sabrá por ahí Quién era Esta es la universidad antigua También modificada La universidad de Salamanca Fundada por Alfonso IX Desde 1218 Pues que conste Y que lo sepáis Que no era en esta universidad Donde aparece la escuela de Salamanca Sino donde aparece Es en la otra universidad De los dominicos ¿Cuál es el primer? Para que veáis Cuál es la idea De esta escuela Que es De la actuación suya Va a ser toda Desde las universidades Tanto de las universidades Aquí en España Que había unas cuantas Las dos más importantes Que había en aquellos tiempos Era la de Salamanca Y la de Alcalá de Henares Pero había universidades En muchísimas más ciudades Y van a actuar En todas las universidades Y no solo en estas universidades Van a estar ellos actuando Sino que inclusive Van a estar actuando En las universidades europeas Pero sobre todo La importancia que tiene Es que Cuando ellos Llegan allí a América Lo que hacen Es fundar universidades Y fijaros que dice Uno de los autores Que he consultado Pues dicen En la América Colonial Se fundaron 33 universidades Indianas Para una población Que no llegaba A los 15 millones De habitantes Es decir El territorio Era muy extenso Y claro Pues había que Extenderse también Ellos se extendieron Por toda América Estas dos Son las dos primeras Universidades La primera universidad Que se funda En Santo Domingo Y la segunda Universidad Que también es Quizá Adquiere Mucha más importancia A esta Que la primera Que es la Universidad Pontificia De México Que se funda En 1553 Bien En qué consistía La escuela De Salamanca Pues Partía Como estoy diciendo De la escolástica Española Primera generación La primera generación De esta escuela De Salamanca Es Francisco De Vitoria Y Domingo De Soto Luego después Tenemos Diego de Covarrubias Y Martín De Azpilcueta Este señor Va a ser Mucho más Economista Que Francisco De Vitoria Va a ser Más legalista De mayores leyes Y ahora veremos Por qué Y este va a ser Más economista La escolástica En América Ya están allí Y hay gente Que ya Por ejemplo Este señor Juan de Matienzo Tomás de Mercado Y Pedro Doñate Pues No se sabe exactamente Si nacen en España O nacen en América Hay algunos Que nacieron allí Y se educaron allí Y se educaron allí Hay otros Que nacieron aquí Y fueron allí Y allí fundaron Las universidades Para ver que había Para que Quiero dejar la idea clara De que había Un intercambio Muy grande Con América Van a estudiar Van a estudiar Unos temas Importantes Que surgen Desde el momento Que empieza a llegar El oro El oro De América Y es la teoría De los precios Y el valor De mercado Eso Voy a Ampliar Lo La teoría Cuantitativa O la Y la inflación Que es una teoría Económica Monetaria En la que Dice Que la abundancia De moneda Produce la inflación Hoy día Si alguien Si alguien De estos Progres Oyen hablar De los monetaristas Los ponen De eso Para arriba Pero bueno Y luego después Me queda aquí Abajo Y he puesto Juan de Mariana Lo he puesto aquí A posta Porque Juan de Mariana Que es jesuita O sea Fundamentalmente Los anteriores Eran todos Domínicos Pero Cuando se Ya se funda La orden De los jesuitas Los jesuitas Se unen Completamente En toda Esta actividad En toda Esta actividad Ya sabéis Que los jesuitas Una de las De los De los Votos Que tienen Es la de La del estudio Y la Y la investigación ¿No? No conocéis A ningún jesuita Que no tenga Una Dos O tres Carreras Digo Hoy en día En aquellos tiempos Eran los únicos Que las tenía No Pero Perdón Decía que Lo voy a Porque Me voy a Voy a terminar En esta charla Voy a procurar Terminar antes Terminar aquí Y esta A partir De Juan De Mariana Es Cuando Hablaría En la próxima En la segunda Parte De la escuela De Salamanca Ya no eran Por así decirlo Dicen Él no estudió En Salamanca Ya no era De los De la escuela De Salamanca Pero sin embargo Sí que tuvo Las mismas Relaciones Y tuvo Las mismas Ideas Y analizó Las mismas Cosas Que hizo Toda la escuela De Salamanca Con lo cual Hay autores Que le meten Dentro de la escuela De Salamanca Y hay autores Que le dejan Aparte Pero esos serían Los Los últimos Seguirían Siendo Escolásticos Los Post Escolásticos De las Escuelas De Universitarías Aquí tengo Dos columnas En las que he puesto En un lado Los Escolásticos De Salamanca Por no poner Los Escolásticos De España Porque en aquellos Tiempos España Era todo ¿No? O sea Europa Y América Pero aquí están Los que actuaron Más Aquí En España Y estos Otros Son Los que Actuaron Más En América Fijaos Que he puesto Al mismo nivel Francisco De Vitoria Y Bartolomé De las Casas Y eso Vamos a ver Por qué Ocurre eso Bueno Aquí ahora Pongo una Serie de Fotografías Para que vayáis Viendo De distintos Cuadros Porque muchos Incluso hay algunos Que ni siquiera Tienen cuadros Portadas De los grandes Libros Que están todos En las bibliotecas Nacionales Tomás de Mercado Es el que ha dicho Que era En América Fijaos Que suma De tratos Y contratos Esta era una De las historias Desde el punto De vista De nuestra Nuestras creencias Nuestra ética Ética cristiana Escolástica Escolástica Dice Cuando alguien Compra y vende Está cumpliendo Las normas De nuestra Ética Cuando alguien Cuando alguien Presta dinero Está cumpliendo Las normas Cuando alguien Etcétera Etcétera Todo Está relacionado Dicen Y eso ya Podría decir Que mucho Que gran parte De la escuela De Salamanca Surge Como necesidad En los En los Conventos En los Confesionarios Porque Claro La gente Iba a preguntarle Al cura Al confesor Que era Lo que podía hacer En la situación Que se le había presentado Bueno Esto es una anécdota Que puede ser Y puede tener Un fundamento Importante Que no Lo sabemos Y me he detenido En esto Porque es el método De investigación Que ellos Esto está dicho Por uno de los autores Que he consultado También Que dice El método De investigación Que ellos Siguen Y es que ellos Las ideas Que ellos Van analizando Las están estudiando Con un método Que hoy día En las Si sabéis Si habéis ido A las Algunas de las Escuelas De negocios Que hay Es el método Del caso Esto lo dan Mucho En el IES Y en ESADE El método Del caso Dice El caso Que coges Una cosa O sea Un fenómeno Que estás viendo Un hecho Que está ocurriendo Y empiezas A analizarle Y a darle Vueltas Del sujeto Y el predicado Y todo esto El análisis El análisis De todos Los datos Que están Viendo Y están Observando La confrontación Con hipótesis Quiere decir Que a partir De esto Se les va Un ocurriendo Hipótesis Y van Confrontando Esas hipótesis Con eso Con los datos Que realmente Van Existiendo Hasta Definir Unas teorías Esas teorías Que luego Después Tienen que estar Contrastadas Con los datos Posteriormente A ser elaboradas Las teorías Y por último Claramente Esto Había dado Lugar A un cuerpo O una doctrina De estudio Que mantenía Toda la escuela De Salamanca Y hay que ir A hacer un seguimiento Con la evolución De las circunstancias Cómo se va Cumpliendo Todo aquello Que ellos Habían dicho No habían Dicho Cuando termine La segunda parte De esta De esta charla Pues diré Por qué Estamos Donde estamos Si no Por no haber Seguido Este método En la historia De España Relación Esta era Por lo que Estaba diciendo Una relación Directa Entre La teología Entre la teología Versus Economía O sea Que era más Importante Las doctrinas Teológicas Que hemos Estado Practicando Y hemos Estado creyendo Hasta hoy O los fenómenos Económicos Que surgen Nuevos Y que hasta ahora No teníamos Idea De que Iban a surgir Y para los que Todavía no tenemos Unas teorías Y una relación Y una relación Con la teología Pues esta Es la Confrontación Es decir La relación Teológica Versus Economía Es Lo que También Van a tener Que seguir Ellos Por eso Vemos Que Que es lo que Estudian Pues estudian Sobre el precio Justo Dice Es que ese precio Es injusto Todavía lo estamos Oyendo En la calle Está En la voz Del mercado Digamos De la gente De la calle Es que Es que los precios Los han puesto De una forma Que así No hay que Viva Hay que bajar Los precios Saber Cuál es El precio justo Dice Entonces Hacer el estudio De la teoría De los precios Y el valor De mercado Fijaros Que estamos En el siglo XVI Quien va A estudiar Y por así decir Quien va A definir Esta teoría De los precios Y el valor De mercado En Europa La vamos A encontrar Es en el Fundador En el que se Considera fundador De la economía Como es Adam Smith Y David Ricardo Que son Los economistas Clásicos Por excelencia Y esos son Del siglo XVIII O sea que Estamos Adelantándonos En tres siglos A el resto De los europeos En la elaboración De una teoría De los precios Y el valor De mercado El segundo Tema Es el dinero Y la usura Los préstamos Con interés O sin interés Ya sabéis Que Los judíos Esto viene Esto viene Del tiempo De los De la religión Judaica Para los judíos Estaba prohibido Para los judíos Estaba prohibido Prestar Con interés A ningún A ningún judío Eso decía Para Luego llegaron Ya llegó San Pablo Y ya Dio un paso Más adelante Y dijo A los cristianos Está prohibido Prestar Con interés A nadie Los judíos Prestaban con interés A los que no eran judíos A los cristianos A los árabes A los maometanos O sea cualquiera Y les prestaban Con dinero Con interés Y con usura Para un cristiano Prestar dinero Con usura Era Ir En contra De la ley Divina O sea que Es importante El tema En el tercero Es el problema Que Surgió Con los indios Cuando Se llega Allí A América Y se encuentra A los nativos Cómo Actúan Los españoles Con los nativos Y es Si queremos Doloroso O bochornoso O como queramos Actuaciones De ciertas De ciertas Personas Porque muchos De los que fueron Allí Eran colonizados O sea En un principio La idea De ir a América Fue la de Evangelización Luego se convierte En una idea Un poco más Más secular Que es la De colonización Pero hay también La idea De conquista Tor Conquistas Y de hecho Se establecen Conquistas Y se hacen Conquistas Muy sangrientas Entonces Ese problema Con los indios Va a ser tratado En unas Nuevas Leyes De indias En 1542 Con estas En estas Nuevas Leyes De indias Carlos V Esto es En tiempos De Carlos V Se Aprueban Las nuevas Leyes De indias Y se dice Que Los indios Hay que tratarlos Exactamente Igual Que a cualquier Otra persona Que a los españoles Y que no pueden Ser discriminados Independientemente De eso Una cosa Son las leyes Y otra El cumplimiento De las leyes O sea Que no se haya cumplido No quiere decir Que la instrucción Desde aquí Desde España Estuviera Dicha O no Estuviera Dicha Pero todavía Vamos Van más allá Y se realizan Unas juntas En Valladolid Entre el año 1550 Y 51 En el que En estas juntas Se debate Sobre los justos Títulos De colonización O de conquista Es decir Se reúnen Esto No O sea Es la primera vez Que ocurre En todo el mundo En Europa Sobre todo Esto No va a haber Una junta De Valladolid Como esta Ni en Inglaterra Ni en Holanda Que van a ser Los principales Colonizadores Ellos Ya saben Lo que tienen que hacer Porque Se viven Por otros lados Y entonces En estas juntas De Valladolid Se discute Sobre Esos Justos Títulos Es decir Pero es Es justo Que nosotros Ocupemos El territorio Que es De otros Y entonces De estas juntas Es de donde sale El defensor De los indios Que son Las dos figuras Fundamentales De la defensa De los indios Que es Uno es Francisco de Vitoria El fundador De la De la De la escuela De Salamanca Y el otro Es Bartolomé De las casas Los dos Están nombrados Como Censores Y observadores Y denunciadores De las injusticias Que se cometieran Y luego Después La última Teoría Importante Que Ellos van a estudiar Va a ser Al observar Esas subidas De precios Tan gigantescas Hacer Un estudio Y un análisis De por qué Se produce Esa subida De precios De esa forma Aquí quiero contar Una anécdota Que se dice Se dice En aquellos tiempos No había televisión Tampoco había prensa Ni había radio Ni había whatsapp Ni había nada Dice ¿Cómo se enteraron Todos los europeos Que se había descubierto América? No se habían enterado La mayoría De los europeos No se habían enterado Que se había descubierto América Que se había llegado allí Estamos hablando En 1942 Por esas épocas Dice ¿Cómo se enteran? Pues se enteran Precisamente Por la inflación Que se genera En sus países Del precio De todas las cosas Gracias Al conocimiento De la inflación Se enteraron Muchos Que es que había Otras tierras Y que de allí Venía dinero Que era el que estaba Produciendo La inflación Bien Entonces yo Como siempre he dicho Que Que la economía Está dentro De la rama De la filosofía Moral Aquí Quiero seguirlo Trayendo ¿No? O sea La relación Ética De los hechos Económicos Con vista Desde la filosofía Moral Estudiendo Qué ética O escala De valores Vamos a poner Qué política Vamos a aplicar Y qué economía Vamos a desarrollar Dice Fijaros Este es un Dato Eso es lo que dice Porque me estoy Real y personal Y personal Todos somos Libres Desde que nacemos Y tenemos Voluntad Para hacer El bien O el mal Pues La ética Consiste En ponernos De acuerdo Para hacer El bien Esa es Y para hacer Conseguir eso Pues hay que establecer La escala De valores Esto está dicho Por un economista Que en el building En la economía Como una ciencia moral Bien Proposición Moraloética Sin esta estructura De valores No se produciría El proceso De aprendizaje De la ciencia Por un lado Ni la existencia De una sociedad Viviendo En cierta Armonía También pongo En cierta Porque estamos Diciendo Tiene que estar La escala De valores Tiene que estar Asumida Y aceptada Por muchas Por todas Por toda la sociedad Y hay mucha gente De toda la sociedad Que no acepta Esas escalas De valores Por eso es En cierta Armonía Y distinguía Y aquí Es donde Aparece El siglo XVI La ética Del cálculo Que se empieza A adoptar En el siglo XVI Porque hasta entonces Teníamos La ética Heroica La cual Esto Decían Toma Tres Formas Esto también Lo he citado En otra charla Dice La ética Del militar La religiosa Y pongo La deportiva Pero vamos Para lo que estamos Hablando Me vale La militar Y la religiosa La militar La ética Era La escala De mando La religiosa Era lo que Dios Nos había revelado Y era transmitido A través de Las De las Instituciones Religiosas Entonces Estaba claro Cómo tenías Que seguir Y cómo tenías Que comportarte Porque estos Eran los que Habían establecido Ya la escala De valores Pero al surgir La La llegada Del oro Y el mercantilismo Surge Otra postura Y es decir Cuidado Hay que hacer La ética Del cálculo Esto Que estamos Haciendo Económicamente Aparte De De que nos lo Digan unos U otros Va a ser Bueno Va a ser Malo Y lo tengo Que calcular Y ahí Es donde Entra La parte Moral De la economía Es decir Usar El cálculo Matemático Para poder Saber Que lo que Estás Haciendo Va a beneficiar A la sociedad En general O va a beneficiar Exclusivamente A alguna Persona En particular Bien Pues entonces Ya Voy a tratar Estos Tres temas Que Vamos Tres Tres Entre los Que he Enunciado Que una Era He dicho Estudios Sobre El precio Justo Dice El precio Justo Parte De Los precios De las cosas Es lo que Tienes que pagar Tienes que pagar Aquello que Según lo que Valga Dice Teoría Sobre el valor De las cosas ¿Cuánto Valen las cosas? Dice Y hay dos ramas Dos ramas Importantes Y esto En la historia Nos va A traer De Muy Bueno Hay otra Una palabra Que no puedo decir Teor Porque hay dos teorías Y es la teoría Del valor Trabajo Y dicen El valor De las cosas Es la cantidad De trabajo Que se coloca En La producción De los bienes Que voy a vender Esto que fue El primero Que lo Que lo Enunció Fue David Ricardo En el siglo XVIII Pero El que se aprovecha De esa Interpretación De De Esta teoría Del valor De las cosas A base Del valor Trabajo Va a ser Carlos Mars Y va A escribir Su obra El Capital Y todas Sus teorías Va a ser Que las cosas Valen Lo que Vale El trabajo Y todo lo demás Que se pague Por eso Es Una explotación Por parte Del productor Esto No estamos No vamos a tocar Ese tema Ahora mismo Pero En cualquier caso Queda la otra teoría Y es la teoría Subjetiva Dice ¿Cuánto vale Una cosa? Una cosa Pues depende De para qué Me sirve Esa cosa Y qué utilidad Voy a hacer Yo De esa cosa Y según Según Lo que Según La utilidad O El beneficio Que me produzca O La satisfacción O lo que Queremos llamarle Dice Pues así Así pagaré O no pagaré Esta es la teoría Ellos Optan Por la teoría Subjetiva Del valor Se olvidan De lo de arriba Y optan Por la teoría Subjetiva Del valor Dice No se aprecian Las cosas Según 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 Su natural Es que Están tomados De textos De entonces Según Su naturaleza O su realidad Dice Si las necesito Y si Y cómo Las voy a usar El valor No es algo Intrínseco Y real En las cosas Se funda En la estimación De los hombres Es decir Cada persona Dará Un valor Diferente Y comprará Aquellos productos Que Le Que necesite O que Vaya a usar Esto Hoy todavía Vamos Hoy Está En discusión Por todo el mundo Y es difícil Que alguien Entienda Que El valor De las cosas Es independiente De lo que cuesta Conseguirlas O trabajarlas El valor De las cosas Y vamos a hablar Por ejemplo De Un vaso De agua Es muy diferente Para mí Que tengo un grifo A la puerta O sea En el cuarto De baño Que para un señor En el desierto Que se le ha agotado La cantimbrora El señor Del desierto Pagaría Toda su vida Al brazo A la pierna Por conseguir Un vaso De agua Y yo No pago nada Pago Unos céntimos ¿Cuál ¿Cuál es el valor Del agua? Pues el valor Del agua Es según La necesidad Que tenga De ella El precio Y aquí es ya Una vez que ya hemos dicho Que el valor Dependerá De la subjetividad De las cosas Pues el precio Es la justa medida Del valor Ya hemos dicho Que en otras charlas Que se utiliza Gracias a utilizar Se inventó el dinero Para poder hacer La compra y venta De los productos Luego el precio Es la justa medida Del valor El precio Es La moneda Tiene que Equivaler Para poder Comparar Las cosas Que queremos Esto va a chocar Esto va a chocar El precio Es la justa medida Del valor Esto va a chocar Con los grandes Periodos de inflación Con los que Cuando se vive Porque Entonces En los periodos De inflación Vamos a tener Que pagar Mucho más De lo que pagábamos Antes Para conseguir La misma cantidad De cosas Bueno Pues el precio Está expresado En la cantidad De dinero Dispuesto A pagar Por el hombre Para conseguir El bien Podemos decir Que el dinero Es la medida Pues como el metro Es la medida De superficie Y como el reloj Es la medida Del tiempo Pues el dinero Es la medida De la compra Venta De la teoría Del valor Al precio Ellos Siguen diciendo No es Moral La ociosidad Ellos Son partidarios De que La gente Tiene que conseguir La riqueza O el dinero Que necesiten O el valor Lo tiene que conseguir A base Del trabajo Y ellos Son contrarios A la ociosidad Ellos Esto Pues hay que tener En cuenta Que Estamos hablando De unas órdenes Religiosas Que venían De los tiempos Aquellos Del cister Que hablaban De hora Et labora Y era Un mandato El trabajo Distinción Entre valor Y precio Pues ya decimos El valor Como la estima Del bien Para la persona Y el precio Como la Monetización De ese bien Independientemente De su valor Y llegaban Al justiprecio Que es Lo que Ellos Estaban Planteándose Desde el principio O precio justo Se están Refiriendo Al hecho De que El mercado Funcione Haciendo Que el valor Sea Igual Que el precio El valor Es decir Lo que yo Estoy dispuesto A dar Por una cosa Sea igual Al precio Que me está pidiendo El vendedor Entonces Es donde Se produce La negociación Entre dos Personas Negociación O transacción Amistosa Siempre Y cuando El valor Sea igual Que el precio Esto Lo van a decir A Pilcueta Sobre todo Lo va a tratar Mucho Y dice ¿Qué es lo que Vale En las cosas? Pues lo que La gente Quiere Pagar Por ellas Y ese Es el precio justo Aquello Que la gente Quiere pagar Por ellas La teoría Del precio justo Claro Y aquí Ahora ya nos viene La historia Dice Bueno Pues es que Si me bajan El precio Cuanto más bajo Me lo den Mejor Pero bueno Pero hay otro Hay otro sujeto Que es Él El sujeto Que ofrece Los bienes Y entonces Es aquí El precio justo Tiene sus raíces También naturales En la idea De competencia ¿Por qué? ¿Por qué De competencia? Pues porque El que ofrece El producto Estará dispuesto A bajar el precio Para que no Se lo compren A otro Comerciante Sino que Se lo compren A él Y estará dispuesto A bajar el precio Hasta El valor Que él De Y estime Como justo Quiere decirse Que El precio justo Nos valía Para el comprador Y el precio justo Nos vale Para el vendedor Y el precio justo Para el vendedor Se establece Gracias A la competencia Ya veis Que Esto Enlaza Muy bien Con las teorías De Adam Smith Que se van a desarrollar Tres siglos después Estaríamos ahora En el otro punto La dinero Y usura Y los préstamos La distribución De propiedades O sea ¿Qué es lo que ocurre? Pues es un fenómeno Que ocurre En España Durante ocho siglos Es decir Estamos en Reconquista De territorio O estamos En conquista De territorio Dentro de la península ¿No? Estamos quitándoselo A los moros Para dárnoslo A nosotros ¿Qué es lo que van Haciendo? ¿Qué es lo que va Haciéndose a través De la guerra De la reconquista? Pues que La ocupación Del terreno Se la queda El general El capitán El rey El conde O quien sea Que lleve El ejército Y se lo queda Ese proceso De ocupación O sea De apropiación O de título De propiedad Va a generar El que El que La distribución De 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 Minifundios Latifundios Etcétera Que hay en España A través De A través De 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 Pero Entonces ¿Quién trabaja la tierra? Porque los propietarios No trabajan la tierra Los que trabajan la tierra No eran los propietarios Los propietarios Eran Generalmente Era la nobleza Y el credo El agricultor Necesita Dinero Crédito Para pagar Los alquileres De las tierras Entonces Tiene Independientemente De que decía Decía Que la religión Había dicho Que no se prestase Dinero Por interés Pues embargo Tienen que pedir Prestado Dice Los efectos De la ganadería También Ocurre lo mismo Porque la mesta Y el pago De impuestos Y rentas Del paso Por los territorios Que tienen que pasar Los Las El ganado Pues ocurre lo mismo Que con esto Los ganaderos Van a necesitar Dinero Prestado Para poder Pagar Los pasos O los impuestos Que establecen Los pasos Por los caminos Porque ellos Van a recaudar Los ganaderos Los agricultores Van a recaudar La cosecha En un tiempo Determinado Pero antes Han tenido Que pagar Y los de la mesta Van a recaudar El dinero Cuando Cuando esquilen A las ovejas Pero antes Van a tener Que pagar Entonces La necesidad De El De dinero Va a ocurrir Y la necesidad De créditos Del rey Con ese déficit Crónico Ya lo vimos En la charla Anterior Y no quiero Extenderme Pero lo que Sí que queda De aquí Claro Es que La gente Necesita Dinero Y necesita Pedir Prestado Pero Y entonces Aquí Al estudiar Este tema Los frailes Estos de la escuela De Salamanca Bueno Antes de nada Quiero decir Que toda la escuela De Salamanca Eran todos Eran Eran Clérigos O sea De una orden O de otra Porque en aquellos Tiempos Los seglares Los seglares No estudiaban O sea No iban al colegio Y no estudiaban No podían Tener ninguna teoría Los únicos Que podían Tener teoría Eran los que estudiaban Ni siquiera Estudiaba la nobleza O sea Los únicos Que estudiaban Eran las órdenes Religiosas Por lo tanto Ellos Eran todos Los que estudian Esto Eran todos Religiosos Entonces Dice Cuando Si Si Ellos decían No se puede Prestar Con intereses Pero Ellos Si empiezan A realizar Y se encuentran Cuando alguien Y lo estudian Y se dan cuenta De esta historia Cuando alguien Hace un préstamo Tiene Una pérdida De patrimonio Temporal O lo que sea Pero pierde patrimonio Con el transcurso Del tiempo El prestamista Podría obtener Un rendimiento Empleándolo En otra actividad Y dice Bueno Yo no puedo prestar Por si el dinero Lo dedico A otra cosa Y no dejo Y no dejo Dinero A nadie Sin embargo Tenemos necesidad De dinero Y hay gente Que necesita Dinero Y entonces Se dan cuenta Que Vamos Esta historia Produce Un coste Que en este caso Se le llama Un coste De oportunidad Si prestas El dinero No puedes Obtener Otros ingresos Que podrías Hacer En otra actividad Luego tienes Un coste De oportunidad Si no Cobras Intereses El reconocimiento De este hecho Modifica El criterio Sobre los intereses Por el préstamo Y a partir De este momento La iglesia Católica Admite Los préstamos Con tipo De interés ¿Pero por qué? Pues porque Estos señores Habían hecho Todos estos análisis Y habían llegado Estas conclusiones Y ahora llegamos A la A la Tercer El tercer Punto Que quería Al que quería Llegar hoy Que era Es este El de la teoría Cuantitativa Y la inflación Y aquí No tengo más remedio Que utilizar Una fórmula Que es esta Fórmula De aquí La veis aquí En el medio Y entonces Se ve La iglesia Llega Es la producción Pero la producción Material No valorada O sea No el producto Interior bruto No La cantidad De producto Que se hacía El P Lo he puesto En desorden El P Sería El nivel De precios Quiere decirse La cantidad De producto Por el nivel De precios Es igual A qué Pues a la cantidad De Q Que es la cantidad De dinero Que existe Que existe En el mercado Multiplicado Por la velocidad De Las veces Que una moneda Da vueltas Es decir Con esto Aquí Aparece Una figura Que es Q La cantidad De dinero Que va a ser En el futuro Y hoy Más que nunca El caballo De Troya Que no se puede Tener O sea La cantidad De dinero Que quieras Porque Que ocurre Si no se Modifica La producción Y Es decir No aumento La producción Y no varía La velocidad De circulación Quiere decirse Que el dinero Va a la misma Velocidad Siempre Si yo Aumento La cantidad De dinero Con todo Lo que traigo De América ¿Qué está Ocurriendo? Pues Matemáticamente P Tiene que subir Los precios Suben Como consecuencia De la llegada Del oro De América Y eso Causa Una Revolución De Inflacionaria La revolución De los precios O la inflación Generalizada Esta teoría La estudiar Ellos Esta teoría Se está Aplicando Hoy Desde la comunidad Económica Europea El control De La masa Monetaria No se puede Hacer más Dinero Que El producto Este O aumenta La producción O no hay Más dinero Cuando dices Y lo habéis Oído En la radio O en la televisión Por algún Pseudo Progre Pseudo Progre Digo Dice Pues Cuanto más dinero Hagamos Más podremos Comprar ¿Por qué ¿Por qué no Hacen más Billetes Y más Monedas? Pues porque Si no Haces Si no Produces Más Cosas No Podrás Comprar Lo mismo Si no Podrás Comprar Menos Cosas Porque te habrá Subido el precio Y lo que Ocurrirá Es que La Es que La 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 inflación Ha Devaluado La moneda De tal forma Que puede Tiene menos Poder Adquisitivo Yo tuve De profesor También En la Facultad De Económicas A Julio Segura Julio Segura Sabéis que Ha sido Fue Presidente De Esto De La Del mercado De valores De la De la Bolsa Vamos Él Era del Partido Comunista En aquellos Tiempos Y decía Si los Comunistas O los de Izquierdas O los Trabajadores Quieren Conseguir Algo Tienen que Evitar La inflación La inflación Es más Peligrosa Que la Explotación De los Empresarios Esto Es Un Paréntesis Traído A los Tiempos De hoy Sin embargo Habéis oído Al ministro De comercio El Señor No me acuerdo Bueno Tampoco sé Si es señor Pero bueno Que tenía Nombre Del Del juez Ah Garzón Garzón Decir Que lo Que tiene Que hacer El Estado Es Emitir Más Billetes No lo Podemos Hacer Gracias a Dios No Gracias a La Comunidad Económica Europea Porque la Comunidad Económica Europea Es la Que Crea La Cantidad De Dinero Y no Lo Va A Dejándose Bueno Vamos a Terminar Con Lo Nuestro Bueno Estos Cuadros Los puse El otro Día En las Cantidades De oro Y plata Las Cantidades De Que eran Públicas O Privados En Del oro Y la Plata Y Cómo Se Cómo Se Producía Esta 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 Escalade Con Esto Se Veía Que La Llegada La Importación De Metales Que es La Línea Verde La Línea Verde Era La Cantidad De Metal Precioso Que Llegaba Aquí A España Y La Línea Roja Es El Nival De Precios Que Se Producía En España Esto Aquí Está Puesto Con Matemáticas Ya Pero Ellos Los De La Escuela De Salamanca Ya Se Habían Enterado De Eso Bueno Esto Esto Es Lo Que Estaba Diciendo Ya Lo Habían Llegado Bueno Esto Es Una Fotografía De La Ceca Que Era La Fábrica Donde Se De Segovia Que Hizo Felipe II Para Todo el Oro Y la Plata Que Llegaba Porque Ese Era Uno De Los Problemas No Solo Controlar La Cantidad De Oro Que Llegaba Sino Que Cantidad De Oro Llegaba Y Cantidad De Plata Llegaba Se Hacía Monedas O No Se Hacía Monedas O Se Vendía Sin Ser Monetarizado Por Eso Hace La Fábrica Que La Ceca La Centraliza Aquí En Segovia Y Se Puede Ver Porque Esto Está Restaurado Ahora Mismo Estos Son La Bibliografía Los Libros Que Algunos De Los Libros Que He Estudiado Y Este Es Juan De Mariana Que Será El Próximo Que Trataremos En Otra En La Próxima Tertulia Que Habremos De Juan De Mariana Este Ya no es Domínico Este Es Jesuita Pero Juan De Mariana Tiene Una Importancia Mucho Más Grande Que Todos Los Anteriores A Pesar De Que Dicen Que Él No Era De La Escuela De Solamanca Pero Él Tener Una Influencia Sobre Fijaros Que Señores Hay Aquí Abajo Sus Obras Las Va A Estudiar Hugo Brocio Samuel Pocke Dorf John Locke Que Es En Inglaterra Y Gracias Va En la Biblioteca Particular De Locke Están Los Libros De Juan De Mariana Y John Adams Que Es Uno De Los Fundadores De La Constitución Americana Que También Va A Estudiar Las Obras De Juan De Mariana Este Es El Anuncio De La Próxima Charla Estos Serían Portadas Aredor De Sus Libros Y Las Conclusiones Pues Casi Las Que Podemos Siguiendo El Desarrollo Del Imperio Español Conclusiones Que Hemos Obtenido Y Que Sabemos De La Historia Teoría Instituciones Para El Orden Del Mercado Económico Y Político A Base De Basarse En El Derecho Natural Es Ellos Estaban Basados En Derecho Natural Por Eso Francisco De Vitoria Es El Fundador Porque Ellos Y Por Eso La Facultad De Francisco Vitoria Se Lama Así Por Esto El Reconocimiento Del Proceso Adelantado En El Tiempo De Los Escolásticos Españoles En Cuanto A Ciertas Teorías Económicas Ya He Dicho Que Se Puede Hablar De Tres Siglos De Adelanto El Desarrollo De Los Mercados Como Instrumento De Desarrollo Para Una Sociedad Civilizada Abierta Y Libre Siempre Y Cuando Se Mantengan Esos Principios Que Antes Han Sido Estudiados Y La Teoría Y Práctica Como Fórmula De Aprendizaje Social Eso Es Matemático O sea Así Es Como Aprendemos Aprendemos Cometiendo Errores Y Aprendemos Acertando Y